Creo que no era el trato justo que recibimos, pues como dice Adriana es garantizar la seguridad de nosotros en este tipo de eventos y en el evento que sea, porque si estamos trabajando como ellos lo están haciendo y nosotros respetamos su trabajo, lo mínimo es que ellos respeten el nuestro. Este lunes, periodistas que fueron agredidos durante el informe de labores y reelección del líder sindical del Ayuntamiento de Campeche, Manuel Bonilla Carrillo, acudieron a la Fiscalía General del Estado a interponer formal denuncia contra quienes resulten responsables de estos actos, de los cuales fueron víctimas el pasado viernes. Candy García, reportera de Telemar Noticias, Juan Vera, reportero gráfico de esta empresa, así como Adriana Quijano y Martín Cetina, compañeros del gremio periodístico, presentaron la querella en nombre de los casi 10 comunicadores lesionados para que se haga justicia y se castigue a quienes trataron de impedir que llevaran a cabo su labor de mantener informados a los campechanos. Fui jaloneada por defender a mi camarógrafo, que estaba siendo arrinconado y golpeado para quitarle la cámara y sacarlo del local, pues reacción de periodista, defenderlo, claro, tratar de defenderlo, el tipo que lo estaba golpeando, me jalonea y nos empieza a insultar y a decir demás, ¿no? O sea, creo que no se vale este tipo de trato hacia nosotros. ¿Ustedes provocaron esta situación? Nunca, nunca, porque en el momento que ellos dijeron que no había acceso a la prensa, nosotros respetamos y nos mantuvimos al margen, ¿no? Hay versiones en las que dicen que nosotros rompimos la puerta, hay videos que constan que no es así. Estábamos, obviamente, dando cobertura a este evento al que fuimos invitados, aunque algunos sindicalizados señalaron que nunca nos invitaron, no, tuvimos un llamado a todos los medios de comunicación, nos invitaron, estuvimos ahí. Y el líder se compromete a dejarnos pasar durante una entrevista que le hicimos previo al evento de una asamblea que estaba catalogada como informativa y posteriormente se dio de una manera amañada una reelección del líder sindical y es ahí cuando deciden que nos van a prohibir el paso a la sesión que se estaba realizando. Tomando precauciones decidimos no ingresar a la fuerza porque tampoco es nuestra forma de trabajar, de operar, nos mantuvimos siempre al margen de la puerta hasta el momento que ellos decidieron abrir para que ingrese la gente que estaba afuera. Ven a Juan, al compañero con la camarota, grabando video, me ven a mí tirando los flashazos y se ensañan contra nosotros. Empiezan a gritar, ¿qué hace la prensa acá? Saquen a la prensa. El que estuviera la prensa ahí documentando la reelección de Bonilla, lo vieron mal. Todo esto ocurrió teniendo como testigo al líder sindical Manuel Bonilla, quien no movió un solo dedo para que su gente detuviera los golpes en contra de mujeres y hombres de la prensa, pues Bonilla Carrillo se encontraba más preocupado de ser reelecto a como diera lugar, buscando que la prensa no atestiguara la estrategia que seguía para conseguir su objetivo. Y es que hasta el momento, el cabecilla del sindicato Corazón Valiente no ha dado la cara ni siquiera para disculparse de lo que él mismo ordenó a su gente. Manuel Bonilla presenció todo lo que estaba ocurriendo. Estaba al frente, estaba al frente y no movió un dedo para apoyar a la prensa. ¿Qué le pedirías a Manuel Bonilla, Carmen? Pues una disculpa, una disculpa pública que nos garantice que no va a volver a pasar este tipo de acciones contra nosotros la prensa, porque si nosotros lo hemos apoyado cubriendo sus despapalles que ha hecho la ciudadanía, lo mínimo es un trato digno hacia nosotros y respeto. Quiero aclarar que aunque sea circulado por parte de gente del sindicato que nosotros forzamos puertas, que entramos de manera agresiva, todo esto es mentira. Tenemos videos, tenemos fotos, tenemos todas las pruebas donde demuestra que la misma gente de adentro le abre las puertas a la gente que estaba detrás de él y obviamente nos dejan entrar a nosotros. Sabemos que trabajar en los medios no es nada fácil, a diario es como vivir con las constantes amenazas, bueno, en otros estados como Veracruz hay mucho riesgo, ya van más de 15 o 15 compañeros agredidos, muertos, ya desaparecidos, no queremos que Campeche sea uno más de esos, que se sume a la lista. Los lesionados acudirán este martes ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche a interponer la denuncia respectiva. Con imágenes de Jorge Méndez, Telemar Noticias, Yesenia Ake.